Hoy lunes 27 de abril, entra en vigencia el nuevo decreto 00288 del 26 de abril del 2020, que amplía la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio y además modifica el pico y cédula de 3 dígitos a 2. Cabe señalar que hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica para los que habitan aquí en la capital del Cesar. Con la implementación del nuevo decreto, las personas podrán salir a ejercitarse en el horario comprendido entre las 5 y 6 o 6 y 7 de la mañana. Estas prácticas serán de manera individual y se deberá aplicar los protocolos de bioseguridad. Varios casos positivos de COVID-19 se reportaron durante el fin de semana en el departamento del Cesar. A la fecha, se reportaron 53 pacientes, de los cuales 31 ya superaron el virus y 5 han fallecido. Se reportan los primeros casos de coronavirus en Aguachica y Codasi. Un paciente COVID en Valledupar violó los protocolos de bioseguridad. Estando aislado, en su casa solicitó una ambulancia por problemas renales que padece y en medio del desespero por el dolor que le aquejaba, tomó un taxi y llegó hasta un centro asistencial. Hoy inicia Vallenatón Solidaria, liderado por la Alcaldía de Valledupar y la Pastoral Social, cuyo fin es recolectar aportes en dinero o especie para apoyar a las familias más vulnerables. Habitantes, comerciantes y comunidad en general del Corregimiento de Azúcar Buena y Curitificación de Valledupar le cierran el paso al COVID-19, con jornadas de limpieza y desinfección a vehículos y personas, además de un estricto control al ingreso de esa población, sus habitantes quieren evitar que este virus ingrese a su comunidad, que en su mayoría son campesinos e indígenas. La comunidad aguachiquense cuestiona un contrato de 14 millones de pesos que ejecutó la Administración Municipal para celebrar el Día del Niño en un programa virtual. Es de anotar que el 90% de los infantes de esta población no cuentan con acceso a Internet. Niños, jóvenes, adultos y tercera edad de pueblo indígena yucfa anclado en la Serranía del Perijá recibieron la asistencia humanitaria en un trabajo articulado entre la Gobernación del Departamento del Cesar y el Ministerio del Interior, en el que también participó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Una mujer fue violada a la madrugada de este domingo cuando sacaba a su perro a pasear en el barrio Francisco de Paula de Valledupar. Por este caso, hay un capturado y en las próximas horas será judicializado por el delito de acceso carnal violento agravado. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, decretó un toque de queda de 24 horas que inició hoy lunes 27 de abril, esto con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 en esta población. Uno de los servicios exequiales que aseguran estar preparados para manipular cadáveres con COVID-19 es la funeraria del Valle, quienes usan las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de overoles de mayor protección, guantes, máscaras y botas, además de una estricta limpieza de camillas y del coche fúnebre para mitigar los riesgos. Inicialmente muchas funerarias no querían recibir los cuerpos por el temor que eso significaba, sin un diagnóstico confirmatorio de COVID-19.